Tony y Víctor, uno, yo les pregunto, dos, tres, ¡go! Go Tony, go Hugo, go Tony, go Hugo, no te apoyes Hugo, no te apoyes, no te apoyes. Dale Víctor, jugado. Tony, eso, Hugo, ¿qué está pasando ahí? No, no, esa cabecita. ¡Oh, my God! Ahí está la cosa, ahí están metiéndole todo. ¡Oh!